HCH Internacionales El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, será llevado a los tribunales durante el mes de noviembre. Acusado de corrupción, quien gobernó del 2004 al 2009, fue hoy arrestado por la Policía Nacional Civil a instancias de la Fiscalía General. El exmandatario está involucrado en el movimiento ilícito de unos 15 millones de dólares. Temas de migración, seguridad y cooperación internacional Fueron tratados por presidentes centroamericanos y el rey Felipe VI de España. En el marco de la cumbre iberoamericana celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, Los gobernantes de Panamá, Nicaragua y Honduras abordaron los sensibles temas con el monarca. El evento enfocó más que todo la crisis venezolana y las propuestas por la paz en Colombia. Los protagonistas firmaron al final un pacto para promover el emprendimiento de los jóvenes y alejarlos de la alarmante delincuencia que azota en diferentes países. Más de 3 billones de nicaragüenses están registrados para votar el próximo domingo en las elecciones que pronostican un nuevo período para Daniel Ortega. Una fraccionada oposición viene llamando a boicotear el proceso mediante una estrategia de no al voto que en las últimas horas se redobló en diferentes regiones del país. Sin embargo, con proyección favorable, prácticamente los comicios serán nada más un ejercicio constitucional que sin mayor competencia ganará Ortega junto a su esposa Rosario Murillo en la fórmula como vicepresidenta. El compositor y cantante Bob Dylan por fin aceptó el Nobel de Literatura concedido por la Academia Sueca que administra el galardón. El músico norteamericano de 75 años había guardado un inexplicable silencio que preocupó y molestó a los suecos. El poeta y compositor se comunicó con los académicos aceptando el premio y conformando que estará en la gala programada para diciembre próximo. HCH Internacionales PEACE!